Banco Santander apoyará a jóvenes artistas mexicanos a través de becas, las becas Legacy 2022, por cuarto año consecutivo. Este banco, a través de Santander Universidades, convocó a los artistas, a tres artistas mexicanos, a participar en su programa de becas, que este año ofrece un millón de pesos. En esta edición se otorgarán tres apoyos que serán posibles para la aportación de clientes del banco, quienes al contar con una tarjeta de crédito Santander Legacy impulsan el talento nacional en artes visuales, escénicas, cine, letra o arquitectura.